Muy buenas a todos, cinefilos y cinefilas, amantes del séptimo arte. Bienvenidos a la cueva del cinefilo. ¡Hadre mía, tíos! Con esta emoción y esta ilusión, así no hay quien duerma. Estaba a punto de meterme en la cama y veo Disney Plus, pongo Hocus Pocus 2 y pone Trailer. Dos minutos. ¿Cómo? ¿Dos minutos? Dos en castellano. Lo he quitado al momento, no he visto nada, no he escuchado nada. Ni he escuchado las semanas antes cuáles son las actrices de doblaje. Ojalá que sean las originales, por favor, por favor que sean las originales. Ni nada, pero cuando he visto dos minutos de tráiler he dicho perdona, pues acabo de ver el teaser tráiler y dura un minuto y treinta segundos. Vamos a reaccionar al tráiler en castellano de El Retorno de las Brujas 2, Hocus Pocus. Vaya noche, amigos. Vaya noche de encanto, de emociones y de total ilusión. No sé cómo voy a hacer la videoreacción a este teaser tráiler en castellano. Os lo digo de verdad. Ya que está exclusivamente subido en la plataforma de Disney Plus, como digo. No puedo grabar con el OBS porque me sale el copyright. Obviamente estoy grabando con la plataforma y no se puede. Así que lo voy a hacer de esta manera. Voy a grabar el teaser tráiler con el móvil y bueno, voy a grabar la reacción con la cámara. Joder, de verdad, qué complicado me lo ponen, tío. Pero vamos a volver a videoreaccionar ahora en castellano. Bueno, vamos a hacerlo de esta manera, pero tírete la marinera. Voy a grabar con el móvil y voy a grabar con la cámara de la videoreacción. Así que vamos allá. Madre mía. Madre mía. ¿Cómo hago esto? A ver, ¿cómo hago esto, tío? ¿Cómo hago esto? Bueno, el teaser tráiler ya lo habéis visto. Así que vamos a hacer la videoreacción con el teaser doblado al castellano. Vamos allá. A ver, a ver, a ver. Vamos a darle un poco más de volumen, que nos escucha mucho. Un segundo. Madre mía. Me queda feliz cumpleaños. Gracias. ¿Qué vais a hacer esta noche? Ritual de cumpleaños y maratón de pelis de miedo, como todos los años. ¿Sabéis? Cuenta la leyenda que las brujas obtienen sus poderes al cumplir los 16. Un año nuevo comienza. Doncella madre y también vieja. Te invocamos con una petición. Haz realidad nuestra pretensión. De Disney. Se ve diferente, ¿eh? Se ve diferente. Hay más metraje, hay más metraje. ¿Algunas leyendas? Nunca mueren. Se nota diferente la voz, ¿eh? No es la misma actriz de doblaje, creo. A ver, a ver. No es. No son las mismas actrices de doblaje. Pero bueno, no está mal la voz. Vamos a ver otra vez. Vamos a escuchar otra vez. ¡Me he enterrado a vuestros hijos! ¡Sí, sale! ¡Me he enterrado a vuestros hijos! ¡Sí, sale! ¡Hemos vuelto! ¡Madre mía! ¡Anda, las hermanas Anderson! ¿A qué estáis deseando actuar? ¡Siempre! No son las mismas actrices de doblaje, ¿no? Bueno, aún hay tiempo, ¿eh? Puede que cojan a la original para el teaser trailer. Bueno, a ver, no es la misma actriz de doblaje, obviamente. A ver, la actriz de doblaje que hacía de Mary Sanderson falleció. Y la que le pone voz a Sarah y a Winifred están vivas. Yo pienso que en la película estarán las voces originales. A veces ha pasado de que ha salido un teaser o un trailer y la voz no es la que corresponde. Por ejemplo, también ha pasado hace poco con la película de Thor Love and Thunder. Que Claudio Serrano parecía que no le ponía voz a Gore, que es Christian Bale. Y hace poco he visto un anuncio en el que sí que le pone voz finalmente al personaje. Estas cosas pasan muchas veces y, bueno, de momento, de momento... No se sabe, no se sabe, pero... No sé, no me convence tanto esa voz, tío. Es que cuando te acostumbras a una voz que la has escuchado de pequeño y la escuchas ahora diferente, se te hace súper raro. Esto también ya ha pasado con la película de Dos Tontos, Muy Tontos 2. Los actores de doblaje nos repitieron con Joe y Tiharri. Y desentonaba muchísimo la película y no te metías totalmente en ella. Veremos, veremos a ver que estas cosas a veces, con el producto final, puede que tengamos a las actrices de doblaje de nuevo a ver qué tal. En fin, amigos, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dadle un buen like, que siempre ayuda, siempre aportáis. Para que toda esta pequeña comunidad de cinefilos, amantes del séptimo arte, siga creciendo poco a poco. Y si te gusta todo mi contenido, no te olvides suscribirte para así no perderte ningún próximo vídeo. Un saludo a todos y disfruta siempre del séptimo arte.